Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación Trotamundos, desde la ciudad de Quilpue. Hoy recibimos a este gran equipo encabezado por una joven estrella en la música chilena. Paola nos contará quién se presenta hoy en el Trota. Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, una de las figuras que se realza dentro del pop chileno y con quien estaremos conversando en el lugar más íntimo, que es el camarín de los artistas. Así es, bienvenida Princesa Alba y todo su equipo. A continuación, en Estación Trotamundos. Hola, Princesa, ¿cómo estás? Bienvenida al Trota nuevamente. Estuviste en el 2018, ¿fue tu último paso? Han transcurrido alrededor de cinco años. Bueno, sí, efectivamente, ahora que llegué a probar sonido, fue muy bonito porque aquí fue el primer lugar donde yo canté Compensete, que es la canción que hasta el día de hoy es como la que mejor le he ido en mi carrera. Entonces, estos años que han transcurrido de ese día han sido muy hermosos. Pensando en tus primeros pasos, sobre los escenarios, cuáles fueron, y si hay alguna referente para ti importante que haya sido significativa, desde lo escénico, desde la imagen. Bueno, sí, la verdad es que yo partí haciendo música ya en la universidad, yo estudié cine. De hecho, lo que más me gusta en el cine era ser montajista y siento que ser montajista también es súper musical, como que uno tiene que saber mucho los ritmos y también como generar un relato a través del sonido. Pero sí, o sea, mis principales referentes cuando empecé a hacer música era, en términos nacionales, yo diría que Javier Amena. Toda su carrera siempre ha sido una inspiración para mí y en términos internacionales, bueno, me gusta mucho Grimes, que es una chica que hace pop también medio experimental, que también partió haciendo canciones en su pieza. Mis primeros acercamientos fueron como a la música de manera más intuitiva, pero ahora tengo la oportunidad de hacer lo que hago. Bueno, adentro de esta bitácora o anecdotario de princesa, me llama la atención que te guste Cocktail Twins. En ahí, Elizabeth Fraser, ¿cómo llegaste a escuchar este disco, algunas canciones que te gustan demasiado Lorelei? Sí, sí, sí. ¿Por qué y cómo se produjo ese acercamiento? Bueno, sí, mi disco favorito efectivamente es el Treasure de Cocktail Twins. Sí, yo desde chica que siempre he escuchado todo tipo de música, me gusta mucho el folclor, también me gusta mucho el two-gaze, el pop experimental, el dream pop y el acercamiento a través del internet. El internet es como el motor y uno de los hilos conductores así en mi vida. Propulsor, pensé que había sido por la familia, pero mira. No, no, o sea, no por la familia. Después, cuando ya era más vieja, supe que mi tío hacía two-gaze y de hecho, bueno, él murió súper joven y él estaba escuchando el Treasure de Cocktail Twins cuando murió. Y yo antes ya había dicho que era mi disco favorito, entonces fue ahí una conexión bastante bonita y bien significativa. Pero sí, siempre el internet me ha abierto las puertas en todo sentido a descubrir música, a aprender a producir, a grabarme. Si no fuese por el internet, mi carrera no existiría. Tú te acoplaste a un nicho que era la música urbana. ¿Qué significó para ti eso? Y por otra parte, ¿cómo fuiste desarrollando tu concepto artístico? Bueno, sí, mi primera canción pertenece a esta nueva ola de trap en Chile. Y en ese momento estaba muy pegada con el trap experimental. Y así empecé a hacer música. Sobre todo con trap, ¿por qué? Porque era un género súper amigable para empezar a componer. Trabajaba de manera online, me grababa yo sola. Por ahí encontraba beats y grababa sobre eso y lo subía y era todo muy fácil. Y a medida que iban pasando los años, obviamente me fui sintiendo más cómoda con la composición, con comprobar distintos nuevos géneros. Así que ahora poco me queda de esa era de trap. Ahora yo me defino como una artista pop. Pero sí, aún con ganas de experimentar en todos los géneros posibles. Bueno, harto liderazgo, dirección. Siento tú también frontwoman de tu propio proyecto. Fuiste elegida, esto ya lo sabemos, por... Fuiste elegida dentro de las 200 mujeres líderes del año 2022, que no es algo menor. ¿Qué significó para ti eso, primero? Un orgullo gigante, la verdad. Estar dentro de esa nómina de mujeres líderes, con puras mujeres que yo admiro muchísimo de todas las áreas, política, científica, artistas también. Cuando me lo dijeron fue como, ¿por qué yo? Como, ¿por qué? Y de ahí, sí, efectivamente me di cuenta de que yo soy una mujer muy líder. O sea, yo partí con mi proyecto súper sola. De hecho, tocaba con el compu y con mi pedal de autotune y estaba ahí cantando sola. Y después empecé a tener un equipo gigante. O sea, acá es más grande. Y ahora que ya somos como 25, 50 personas, intento como tener un equipo bacán y, sí, ser buena líder. ¿Vadica en eso? ¿Ser buena líder? ¿Y cuáles son las claves? Para mí lo que más me ha marcado en la manera en que yo me enfrento ahora al liderazgo en la música, es todo ese baclo en que te decía, de haberlo hecho yo sola, antes. Sí, ahora tengo alguien que me graba, pero yo en ese entonces me grababa sola. Entonces sé cómo se hace, como que tengo todo el know-how y sé también cómo explicárselo a la gente y sé qué es lo que quiero perfectamente, qué exigirles y cómo exigírselo. También hay un feedback súper nutritivo ahí, como de yo aprender de ellos, de ellos aprender de mí. Entonces es muy bacán. Y pensando en hitos, bueno, dentro de estos hitos trascendentales está el Teatro Caupolicán, ¿cierto? El 2022, Lollapalooza y las presentaciones consecutivas, fueron cuatro fechas como telonera de Coldplay. ¿Cómo te sentiste? Porque, claro, tal vez te han preguntado desde lo técnico, cómo se conformó todo el trabajo detrás de escena, que también tiene una relevancia, pero ¿cómo fue todo este proceso desde lo emocionario y desde lo experiencial con tu equipo de trabajo, con el despliegue? Sí, full. La verdad es que no fue tan extenuante. Nosotros veníamos del Caupolicán, de mi primer show en solitario en el Caupolicán. Entonces ese fue como un viaje de, no sé, seis meses, ocho meses, en que estuvimos preparando ese show, en que estuvimos con ensayo muchas semanas, con un training súper disciplinado. Y de repente nos llegó un mail diciendo esto, como, ¡Ey! ¿Qué tan factible es que ustedes sean los teloneros de Coldplay? Y yo dije, como, sí, vamos con todo. Como, qué honor, como, imperdible ninguna, como, obviamente lo quiero hacer. Y también al principio, como que del público había, como, no sé si tanta buena onda, había como resquemores, porque quizás encontrarían que mi música no era 100% la idónea para telonear a Coldplay. Ahí yo me propuse mi norte y como que cambié el set list para que fuese lo más afín posible a la música de Coldplay. Y nada, hacer lo que hago, en verdad. A mí me gusta, me encanta estar en el escenario, me encanta estar con mi banda y estar también súper segura del trabajo que estamos haciendo.